Hoy vamos a hacer algo completamente distinto, vamos a deconstruir una canción y en esta ocasión vamos a escucharlo por primera vez a Michael Jackson en el canal con su icónico tema Billie Jean. Como podrás ver en el multipista, en Reaper tengo las pistas de la sesión, esto es premezcla porque como podrás oír las voces están sin ningún tipo de tratamiento así que vamos a ver cómo era la creación pura y directa de esta clase de canciones allá por los 80, son 39 pistas, fíjate qué coloridas que están los colores se los puse yo igual y vamos a empezar de abajo hacia arriba, desde la base hacia el tope para llegar por último hasta la voz de Michael así que si te interesa quédate hasta el final para que lo escuchemos juntos. La percusión es muy interesante, es muy ochentosa pero no tiene ese sonido megalómano que tenían los 80 y sin embargo algo en lo que quiero reparar primero es en esto. Billie Jean toma uno y eso lo dejaron grabado los muchachos, creo que después en la edición final lo quitaron no lo recuerdo pero esto como es la premezcla tenemos acceso a eso. La percusión, fíjate, el bombo que tenemos por acá es un bombo flaco, no es el bombo sintetizado de los 80, es algo más rock pop con mucho groove entran otros instrumentos porque esto es una batería real que fue microfoneada y por lo tanto como el baterista estaba tocando toda la batería se filtraban otros instrumentos en los micrófonos hay el hi-hat golpeándolo, el snare, tacho o redoblante fíjate que se mete el otro plato también aparecen más adelante unos claps estos sí, son de una máquina de ritmo claps son los aplausos están estos instrumentos, los cabasa se mete la voz de Michael porque estaba la pista detrás y el percusionista estaba agitando los cabasa que son estos instrumentitos por si no los conocías que están prácticamente casi todo el tema primero estaba este cabasa que parece como cortado y pegado, no está como como muy preciso y al otro que le pusieron New Cabasa es el que está casi toda la pista te mueves al ritmo de eso y estás en la canción, no hay mucho misterio después tenemos los toms que tienen una disposición rara fíjate que solos suenan como vacíos, como sin alma ahora cuando pones toda la percu porque también están estos toms y también están estos toms hay tres capas simplemente porque había tres toms en la batería entonces y fíjate que está tocado por un ser humano porque no está si nos acercamos fíjate la caída es milimétricamente imperfecta es completamente humana, por eso suena como trastabillada y eso es toda la percusión y fíjate que no es una percusión hiper saturada, hiper fuerte de hecho fíjate el volumen acá está solo la percusión tiene muchísima dinámica y fíjate que la onda no abarca todo completamente después cuando se sumen todos los instrumentos toda la banda va a tener muchísimo más volumen pero lo importante es que todos los instrumentos todos los componentes de la canción se siguen escuchando completamente y nítidamente por separado sin ningún tipo de obstrucción o superposición claramente eran los 80 porque fíjate en la cantidad de sintetizadores que tienen yo los ordené y los puse de color rosa porque es el color que utilizo cuando produzco sintetizadores simplemente es una cuestión de orden mental son muy interesantes los sintetizadores de esta canción este es un bajo sintetizador cualquier tecladito sintético y que son cuerdas que si nos quedamos con estos que entraron en este momento que son como estas cuerdas sintetizadas y esta es la primera parte en la que están los sintetizadores y acá entra esto lo escuchaste no es mínimo es mínimo pero hace a la gracia de la canción fíjate y fíjate como interactúa esto con las voces de Michael le dan toda la onda eso es algo que uno tiene que aprender cuando produce música que esos pequeños detalles hacen al grueso de la canción otra vez lo mismo es como si fuera un riser pero se llama swells de hecho cada vez que aparece hace simplemente eso fíjate ahí está un poquito más fuerte porque está tocado por seres humanos no por la máquina lo mismo lo mismo y vos me decís bueno y eso ¿qué? nada en el contexto de los sintes ahora vamos a ver eso queda muy bueno después cuando se hace la mezcla y se dice bueno esto resaltalo un poquito más este un poquito menos tíralo para la izquierda apañalo para la derecha arriba abajo al centro para adentro tiene muchísimo más sentido fíjate lo que pasa acá con el bajo lo filtró exactamente porque acá estaba todo muy punchy después fíjate la onda que tiene muchísimos menos picos y es más ondulada es el prestribillo este de hecho escuchalo es tremendo es tremendo es tremendo otra vez fíjate como algo tan específico un detalle tan particular que no se escucha en el grueso de la canción pero si se escucha a la vez porque uno no está prestando atención y dice ah mira ahí está el bajo que cambió el filtro no 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 vos decís este es el prestribillo y cambia completamente la intención de esa parte porque aparece eso junto con estos elementos por ejemplo es tremendo otra vez sintetizadores esto es un pad pero fíjate cuando lo ataca tiene un pequeño pico después se estabiliza ahí cambió y tiene esta respuesta que es maravillosa solamente eso cambió la nota hacia arriba y volvió hacia el medio tremendo y eso vuelve a aparecer acá recién y ahora se produce un efecto muy loco acabamos de escuchar esto de forma aislada por separado y ahora cuando lo juntemos con el resto vas a ver que vas a poder prestarle un poco más de atención a eso que antes no lo habías escuchado porque no lo había reproducido pero ahora lo vas a poder escuchar con más atención y acá hubo una respuesta esto es bellísimo porque es súper visual vos tenés esto y le responde y vos decís hasta ese nivel de detalle tenían los tipos o sea eran como súper trabajosos fíjate que ese sonido grave aparece una, dos, tres, cuatro seis veces contados con los dedos de las dos manos este mismo sintet que es el que habíamos dicho que aparecía vuelve a aparecer acá porque es el pad que corresponde al preestribillo y después lo otro es la respuesta fíjate que siguen las cuerdas que van a reforzar unas cuerdas reales que vamos a ver en un momento más y continúa la canción fíjate que las cuerdas están casi todo el tiempo esto y el bajo de arriba el bajo de arriba me refiero el bajo que está acá arriba de todo en los sintetizadores también tenemos esto sonido icónico de los años 80 puede ser un Juno de los Roland ¿qué más nos falta? esto de acá abajo es sonido blanco white noise nada súper detalle vamos a escucharlo con el conjunto a ver qué onda ahí tiene sentido y a ver si suena con todo lo demás se escucha se escuchó se escuchó completamente mira vamos a escucharlo una vez más fíjate lo que pasa con esta onda en particular esta era una de las cuerdas pero en estos momentos en los que va a entrar nuevamente desde el preestribillo hacia el estribillo cambia también el ton y se hace un sonido más constante perpetuo y además va a un acorde dominante o desensible que resuelve ¿cómo sería entonces la sección de los sintetizadores con la percu? sería algo así por ejemplo ahí tenés todo el tema completamente continuemos esta sección me encanta cuerdas reales fíjate que hay violines violas y celos fíjate que el celo dos notas iguales mientras que las cuerdas más agudas las violas y los violines están replicando lo que hacían las cuerdas en los sintetizadores acá ¿y qué lográs con eso? el sintetizador le da el ataque al inicio de las cuerdas y las cuerdas reales pueden prolongarlo más naturalmente al sonido que es lo que le da la gracia pero eso no es lo más interesante de las cuerdas que ya lo vienen haciendo los sintetizadores sino estas secciones por ejemplo seguramente nunca los habías escuchado de forma aislada y fíjate que también se mete un poquito el resto de la banda maravilloso y en contexto ante la magnanimidad de la voz de Michael de las voces de Michael se pierde eso pero es un detalle que nos hace acordar de la canción eso que es mínimo un motivo súper puntilloso hace al grueso de la canción y claramente el obstinato de que se queda todo el final de la canción porque era una costumbre muy utilizada durante los años 80 de hacer un gran fade out fade out se le llama cuando vos dejas a la banda sonando y vas bajándole el volumen de a poco entonces se va apagando no es que concluye el tema automáticamente sino que nada se van yendo se escuchan cada vez más lejos nada lo que ya escuchamos lo mismo de antes es bellísimo las cuerdas al natural suenan re bonitas mira el chelo ten ten estas son las violas los violines más agudos pero el movimiento sigue siendo exactamente el mismo y después se quedan en fade out como ya dijimos haciendo absolutamente lo mismo algo que me llamó poderosamente la atención es la sección de teclados más allá de los sintetizadores la sección de teclados en este caso usaron un rodes que le pusieron rodes L y rodes R es decir left y right izquierda y derecha con lo cual es el mismo sonido igualmente acá están puestos en estéreo así que los vamos a escuchar los dos de la misma manera pero fíjate que está en esa parte que es el prestribillo también y vuelven a aparecer otra vez de la misma manera en el siguiente prestribillo y no resuelven al igual que habíamos visto que ocurría con los sintetizadores de esta parte vamos a escucharlo en composé y el corte abrupto para volver a la parte del fraseo que va a ser tanto de la estrofa como del estribillo y eso es solamente lo que hay en los teclados en los rodes hay solamente eso al principio aparece algo paradójico que estaban probando si funcionaba si salía la línea solo eso esas pequeñas cosas que quedan grabadas y vos decís esto no le va a importar a nadie y mirá acá estamos bueno vamos con la sección de cuerdas no frotadas sino ejecutadas con púa o con los dedos directamente que son las guitarras porque hay dos y un bajo vamos a arrancar con el bajo lo voy a subir un poquito porque quizás se escucha muy bajo jaja y está replicando básicamente lo que hacía el bajo sintetizador lo cual le da muchísima profundidad muchísima gravedad al asunto está como todo el tiempo ahí muy de dedos muy bien y fíjate en la parte del predestribillo que es donde están los cambios más contundentes por lo que vimos a nivel producción notas más largas más estiradas porque todo tiene que ir en conjunto no es que uno pueda irse por su lado y hacer absolutamente cualquiera y después en el estribillo un montón de group simplemente sigue haciendo lo mismo que venía haciendo que era lo que hacía el bajo sintetizador en el que es como un walking pero constante y ahí aparecía como un contratiempo ¿no? vamos a escucharlo con las guitarras es tremendo porque vos separás es indis aislás cualquier parte de la canción y sigue sonando la canción es maravilloso fíjate que las guitarras están súper abiertas vamos a verlas por separado esta primera que le pusieron guitarra D. Williams no sé si Williams era el guitarrista perdón siempre me olvidó los nombres tiene como un tono súper limpio acá estamos en la parte del estribillo fíjate cuando va ahí arriba y se queda clavado y acá exactamente lo mismo y después no hay más guitarra hasta de vuelta en el otro estribillo hace exactamente lo mismo podrían haber copiado y pegado directamente y ahí cambia cuando le empieza a meter más notitas hermoso hermoso antes estaba como entre muteado y tocado ahí esa ayuda rítmica que tienen los guitarristas de tocar muteado es esencial que lo hagan para que puedan tocar solos y es como si hubiera algo más como si hubiera un shaking auto acompañándose y acá están las dos juntas vamos a ver qué pasa con la otra guitarra que es la misma guitarra pero con efecto fíjate este es como el tono súper limpio y acá tiene una reverb tiene seguro muy chiquita algún chorus parece que tiene también juntas suenan un poquito más fuerte pero también más definidas y con el efecto porque que tengas una guitarra limpia te garantiza que se escuche muy bien el tono que se escuchen muy definidas las notas o los rasgueos y el efecto le da un poquito más de cuerpo y de ambiente para acompañar justamente el estilo de la canción y automáticamente suenan como si fuera un chorus más violento porque tenés dos guitarras sonando en simultáneo más el bajo bueno llegamos a la parte a la que todos querían llegar que es al de las voces Michael había uno solo había uno solo pero no estaba cantando el solo estaba cantando con muchos Michael fíjate los efectos que él mismo hacía como si fuera un sintetizador ese es Michael haciendo y le pusieron una reverb y un delay claramente pero fíjate en el contexto de la canción y hacés foco con tu oído en esa parte un detalle simplemente es un detalle acá arriba fíjate esto estaba contando porque el tipo claro estaba con los auriculares y probablemente estaba con un oído destapado para poder escucharse en vivo y en directo más allá de que tuviera el retorno en los mismos auriculares pero estaba como contando para entrar y hasta esa respiración trabada que tenía como a contratiempo hermoso vos pensabas que alcanzaban con que hubiera sintetizadores y cuerdas reales haciendo ese motivo pues no tenía que cantarlos él también claramente está sin nada autotune es la voz pelada de él por eso hay como pequeñas oscilaciones en las notas pero que le dan muchísima naturalidad y belleza a su canto vamos a ver esta parte en la que se suma todo va a ser que su voz queda muy atrás claramente porque hay muchos otros sonidos y no estaba la voz mezclada todos estaban haciendo eso directamente la voz principal que se llama lead vocal ya sabemos cuál es fíjate que se escucha el clap de los dedos el chasquido estaba acompañándose en ese momento y eso quedó en la grabación y no pasa nada porque tiene un montón de groove el tipo o sea tremendo además lo reactuaba la revivía el tipo tremendo vamos a ver en la parte del prestidillo qué pasaba con el Michael y claro vos estabas esperando esta respuesta en ese momento ¿no? es maravilloso escuchá eso eso solo tremendo y claramente no lo corta ni bien entra la otra voz porque si no no tiene sentido se pierde la naturalidad del canto que cuando uno termina de hablar queda una estela como un pequeño resaigo que es la reverberación justamente de cada habitación en el estribillo hermoso tremendo el tipo se cantaba todo veamos la segunda voz que ya la habíamos escuchado un poquito esta es la parte del prestribillo están duplicadas las voces hay dos voces en una sola pista fíjate que se forma naturalmente un corus el que agregamos ahora es el coro del lado derecho fíjate que suena mucho más abierto mucho más completo mucho más lleno eso es un detalle muchísimo más interesante eso lo cantó mucho más atrás fíjate incluso la diferencia en la amplitud del audio que este está mucho más alto y este está mucho más acortado como si se hubiera alejado del micrófono vamos a escuchar esa parte con las demás pero en el contexto de su propia voz hace que esa parte grave contraste tremendamente con lo que pasa arriba acá hay otras voces con efectos de hecho hay una que se llama literalmente voz de línea tratada está como metálica como si estuviera entubada solamente en esa parte fíjate que no vuelve a aparecer en ninguna otra parte del audio solamente para ese pedacito al igual que la voz de arriba está también como entubada y eso en el contexto de toda la canción sonaría algo así así que hasta acá la deconstrucción del día de hoy me parece que era tremendo como cantante como artista que había producido cosas como estas y afortunadamente hoy en día podemos rescatar estas maravillas para analizarlas escucharlas fragmentarlas deconstruirlas y reconstruirlas para aprender de los grandes artistas que pasaron por esta tierra y para que podamos producir nuestra propia música sea cual sea el estilo o género que queramos profesar así que si llegaste hasta acá y te gustó este video recuerda que podés suscribirte darle un like dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas por lo pronto nos vemos en el próximo video chamoun 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 chau